Muy bien, el día de hoy vamos a estar separando nuestra aplicación en componentes, en este caso hasta el momento ya hemos creado alguna funcionalidad para agregar notas, pero obviamente esto podría estar separado en componentes más pequeños, esto pues solamente va a ayudar para que se pueda tener mayor mantenibilidad tu sistema o en este caso tener un mejor orden de donde está cada cuestión. Obviamente pues ese es el objetivo de los componentes, es el no tener muchas cosas, no solo sino que sea un sistema muy atómico el cual cada cosa esté pues en su lugar. Ahora vamos a seguir esta estructura actualmente que acabo de crear que es tener un nodo padre que sería el dashboard, el cual a su vez va a llamar a componentes de formulario que sería el que hicimos para crear las notas, otro componente para renderizar todas las notas y ese mismo componente al renderizarlas pues las va a renderizar en un componente también separado para cada una de las notas que se llame node. Entonces vamos aquí a empezar a hacer nuestro refactor, para eso vamos a crear un nuevo folder que se llame components y vamos aquí a agregar ciertos archivos como puede ser tal y los que hemos puesto arriba form.jsx, vamos a crear uno que se llame nodes.jsx y vamos a crear otro que se llame nodes.jsx. Bien, una vez los tengamos vamos a crear nuestras estructuras. En este caso yo te recomiendo para que no pierdas mucho tiempo escribiendo la estructura principal de la función, que te instales este paquete que lo puedes encontrar así como tal y como lo ves aquí, el cual ya te va a proveer atajos personalizados para que tú puedas crear pues varias cosas aquí que ya puedes usar tanto con React y con las tecnologías que tienes aquí. Entonces instálate este porque te va a ayudar bastante. Por ejemplo aquí si yo voy y nada más escribo rfc me va ya a generar la estructura de un componente. Entonces esto pues es súper fácil. Entonces vamos a crear las estructuras para todos nuestros componentes y vamos a empezar a separar nuestra aplicación. Bien, pues vamos a ir de arriba para abajo, en este caso primero vamos a separar nuestro componente del formulario de creación. Entonces vamos acá abajo y vamos a cortar este form. Guardamos, lo vamos a pegar aquí en nuestro componente para el formulario y vamos a importarlo aquí. ¿Cómo traemos digamos un componente dentro de otro? Pues simplemente hay que mandarlo a llamar aquí con nuestras etiquetas personalizadas de esta manera. De hecho aquí ya me generó la importación automáticamente a mi plugin y ya debería de funcionar o de estar importado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente te va a traer el formulario. Entonces si vamos de este lado al parecer todo está funcionando bien. Voy a asegurarme que estén guardados nuestros cambios y vemos que ya nos salieron algunos errores que pues era de esperarse. Aquí sucede esto porque hay ciertas funciones en el componente que obviamente no están disponibles como addNode y setNode y algunas otras cosas. Entonces para solucionar ese problema podemos hacerlo de dos formas ya sea mover esas funciones dentro de ese componente hijo o pasarlas por props. En este caso aquí hay que analizar por ejemplo addNode pues no tiene mucho sentido que esté aquí en el componente de dashboard porque no se va a utilizar en otro lado. Entonces esta función pues perfectamente podemos moverla acá. ¿Vale? Entonces guardamos y vamos aquí también a mover otras cosas que no son importantes. Por ejemplo este estado que lo utilizábamos para guardar los valores de nuestros inputs para crear una nueva nota pues también hay que pasarlo y a su vez también esta constante con valores por default pues también hay que pegarla acá. Entonces de esta manera si nosotros guardamos vamos a ver que ya desaparecieron algunos errores y salieron otros. Por ejemplo dice que useState no ha sido definido. Entonces vamos a tener que importar aquí porque obviamente ya estamos en otro componente entonces vamos a poner useState, traemos esa utilería y listo. Ahora nos dice que setNodes no está definido y tampoco notes. Esto si analizamos tiene que ver con todo el estado general el cual ya almacena todas nuestras notas. Aquí nosotros podríamos mover también este estado pero no lo veo que sea correcto ya que este estado también se va a compartir con otros por ejemplo con las notas que a su vez también le va a pasar una nota ya en específico. Entonces lo mejor es tenerlo aquí sería como nuestra data central la cual pues ya va a poder nutrir a los diversos componentes. Entonces si nosotros no podemos mover esa función o ese estado ¿cómo nosotros hacemos uso de ella en otros componentes hijos o nietos? Pues hay que pasarle las props. Las props simplemente es pasar digamos estados o funciones por medio de unos atributos aquí. Por ejemplo vamos a poner notes, es igual, abrimos llaves y pasamos el valor que sería notes. Tú le puedes poner como quieras aquí, no es necesario que se llame igual, yo simplemente lo hago para que sea un poco más explícito. Entonces vamos a poner aquí setNodes. De esta manera también pasamos pues la función que nos ayuda a mutar el estado. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos estas cosas? Pues vamos a irnos al componente hijo y aquí abrimos llaves y vamos a poner notes, setNodes. De esta manera ya estamos recibiendo esas mismas el estado y su función para mutar. Entonces esto obviamente debería de funcionar porque aquí ya le estamos dando alcance a estas funciones y ya deberían de existir. Entonces si guardamos, recargamos, vamos aquí a hacer una prueba y vemos que ya funciona todo correctamente. Entonces hemos ya separado nuestro componente pues sin ningún problema. Entonces tú puedes pasar cualquier cosa a componentes, estés llamando desde aquí por medio de props, simplemente haces esto y ya pueden estar disponibles en otro lado. Inclusive aquí lo que está haciendo si analizas pues es mutar un estado de un padre, está mutando todas las notas y está agregando una nueva aquí. A pesar de que esta definición pues se encuentre en este componente padre. Ya por último pues nada más vamos a mover lo que son nuestras notas. En este caso no necesitamos pues solamente mover todo el estado, simplemente vamos a mover la parte que renderiza las notas, que sería todo esto. Entonces vamos a cortar y pegamos de este lado. Entonces aquí pues debería de seguir funcionando igual, simplemente vamos a pasar por props esas notas, porque aquí ya pierde el alcance de ellas. Entonces voy a irme aquí a home, voy a importar notes de esta manera y nos ha importado, entonces voy a poner aquí notes, notes, listo. Y pues debería de funcionar igual, siempre y cuando le pasemos pues las notas. Entonces vamos a pasarlas aquí por props, como notes y vamos a recibirlas aquí. Listo, entonces vamos a ver y sigue funcionando todo normal. Entonces aquí ya nada más por último pues vamos a llamar a otro componente dentro de nuestro componente de notas para poder separar digamos este li en otro componente. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque aquí es una representación muy vaga, pero en realidad vamos a hacer más cosas con él. Entonces es coherente pues de que tengamos separado esto en otro componente por separado, que sería el de las notas. Entonces simplemente aquí vamos a pegar este li dentro de nuestro componente de note. Y así quedaría. Ya nada más hay que pasar obviamente la propiedad de note por props. Entonces aquí la recibimos como note, tal y como se llama. Y aquí pues hay que pasarla. Como note es igual a note. De esta manera. Bien, entonces si guardamos, vamos de este lado. Aquí nos dice que no está definido note. Vamos a ver por qué. Vamos aquí a notes. Y no está definido porque pues no lo hemos importado. Entonces vamos a poner aquí la importación. Como nos encontramos en la misma carpeta, simplemente hay que ponerle aquí punto diagonal note. Y importamos note. De esta manera. Ya funciona correctamente. Ahora aquí el tema nada más es este error de la llave única que te lo pide React. Entonces hay que ir de este lado. Vamos a quitar esto porque ya no lo necesitamos aquí. Ya que el array map pues lo está haciendo desde aquí. Entonces hay que poner simplemente aquí la propiedad como key. Es igual a note.id. De esta manera pues ya debería de quitarse ese error. Y de hecho ya funciona normalmente. Entonces si yo meto cualquier cosa, pues sigue funcionando ya mi aplicación. Entonces de esta manera nosotros podemos compartir estados o cosas entre componentes. Si te das cuenta, nos ayuda pues a poder separar nuestra aplicación. Y que se vea de una manera más limpia y ordenada pues todo. Entonces aquí ya tiene que ver también mucho el análisis que tú hagas. Para saber qué cosas van en qué lugar. Aquí como según el análisis que hicimos por la pequeña aplicación que estamos haciendo. Y estos serían los componentes obviamente que va a ocupar. Entonces aquí necesariamente tú entre, o sea, mientras vayas trabajando. Pues vas a tener que ir pasando entre componente cosas. Si digamos tienes un estado que necesitas que se mute hasta note. Que ya hablas no de un hijo sino de un nieto. Pues vas a tener que ir pasando de nivel en nivel. Digamos, imagínate esto como una estructura de árbol. Obviamente esto pues con uno, dos, tres componentes. Pues no es difícil. Pero ya una vez escale, pues se vuelve ya complicado manejar esto. Entonces hay otras soluciones en RIA como el caso de Redux. Que eso no se va a ver en este curso. Pero bueno, es una posible solución para evitar estar pasando los estados de esta manera. De igual forma, pues con esto ahorita sería suficiente. Antes que nada, muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas. Pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes. Los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos. Tales como este o los proyectos que se vengan a futuro. Entonces es una cantidad muy simbólica en realidad. La cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos. Para seguir con más constancia subiendo contenido. Con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.